Dos personas fueron capturados en el Departamento de la Unión acusado de diferentes delitos. La Policía Nacional Civil de la Unión realizó la detención de una mujer bajo orden judicial vigente. Esto se ejecutó en la ciudad de Anamorós. Una detención por orden judicial de las 18 horas en Cacería de los Banegas del Cantón Tulima, Anamorós, la Unión. La detención de la señora Rosa Cándida Banegas Ruiz, de 39 años, por el delito de desobediencia de medidas cautelares o de protección. Esto en prejuicio de la administración pública. Asimismo, en Cantón, el Jaüey, se realizó la detención por parte de los agentes policiales de un hombre acusado de cometer el delito de amenazas en prejuicio de la mujer. Tenemos a las 18.15, frente a la cancha de fútbol del Cantón Jaüey, Conchagua, la Unión, se detuvo al señor Fidel Ángel Bonilla Ávila, de 41 años, con alias El Gordo Roy. Esto por el delito de amenazas en prejuicio de una persona de sexo femenino. Estas personas serán puestas ante las autoridades correspondientes para ser juzgadas por los delitos cometidos. Con imágenes de Alfredo Hernández, informo para TVO Noticias, El Mergirón.